Hola, hoy día vamos a preparar esta maravilla que es una terrina de chocolate blanco. No se lo pierdan para hacer porque de verdad, de verdad, cuando lo hagan van a quedar como unas verdaderas reinas o reyes. Primero que nada vamos a poner las hojas de colapés a remojar con agua fría. Acá les quiero hacer una cosa muy importante. Las hojas de colapés, hay gente que todo el día me pregunta, ya sea en cualquier tipo de comunicación, quieren saber la conversión a colapés en polvo. Luego, cuatro hojas, cuatro hojas láminas de colapés, hacen una cucharada de colapés en polvo. Una vez que ya puse a remojar mis hojas de colapés en agua fría, nunca en agua caliente, vamos a empezar a hacer nuestro postre. Acá tenemos las yemas y las vamos a poner a batir con el azúcar hasta que estén prácticamente blancas. Y luego vamos a calentar las leches para hacer como una salsa de vainilla, porque esa es la base de cualquier mousse, semifredo, terrina, ¿no? Entonces vamos a empezar con las yemas. Vamos a batir las yemas con el azúcar. No se le pone mucho azúcar porque el chocolate blanco, al no ser chocolate sino mantequilla de cacao, es bastante dulce. Vamos a batir bien, bien, bien las yemas con el azúcar y vamos a calentar la crema de leche que tenemos acá, media taza y media taza de leche. Esta la vamos a poner a calentar en el microondas. En el interín tengo mi molde que tiene 28 por 12 por 7, que es un molde rectangular para terrina. Y lo voy a meter en el congelador para que esté bien congelado, para que cuando yo le ponga mi terrina se congele rápido y se cuaje rápido, ¿no? Una vez que mi crema y mi leche están calientes, que no han hervido, bajo la velocidad de la batidora y lo pongo acá, ¿ven? A manera de hilo, así los dos. Voy a tomar mi olla, que es mi olla de fondo grueso, que es donde le doy punto siempre a mis salsas, a mis cremas inglesas, a mi creme brulee, a todo lo que es así, tipo crema. Siempre lo pongo acá para darle punto, ¿ven? Acá regresamos todo esto de acá, pues ahora me voy a venir a la hornilla. Le voy a dar punto a mi crema de yemas. Que darle punto es que cuando uno voltea la espátula o la cuchara, ya no se cae, porque ya las yemas han tomado punto con la leche y con el azúcar, ¿no? Sin exceder, porque como tiene leche y tiene yemas y azúcar, se puede cortar. Así que hay que darle un hervor hasta que cuaje y de ahí lo vamos a enfriar. Esto no lo voy a enfriar en hielos. ¿Por qué no lo voy a enfriar en hielos? Porque como le voy a poner chocolate blanco derretido, si yo lo enfrio en hielos, el chocolate se me pone duro. Entonces, esto es un tema de temperaturas que es diferente a cualquier otra crema que yo siempre enfrio en hielos, ¿no? Y mientras que le doy punto, a mí esto voy a poner a derretir mi chocolate blanco en el microondas. Una vez que ya está este punto, que hace la burbuja grande, ¿ven? Ya está. Y lo retiro del fuego, porque ya de por sí mi olla de fondo grueso mantiene bastante el calor, ¿ven? Entonces, miren, una vez que ya está lista mi crema, porque ya está espesita, ¿ven? Ya voltea la cuchara y no se cae. Voy a sacar mi chocolate blanco del horno a microondas y con el mismo calor del recipiente donde está, miren, ahorita lo voy a disolver, miren la maravilla de cómo se disuelve el chocolate blanco. Se calienta y con el mismo calor del recipiente, por más que sea refractario de vidrio, miren cómo queda el chocolate blanco. Queda perfecto, ¿ven? Una vez que ya tenemos nuestro chocolate blanco derretido, miren que está perfecto, y nuestra salsita de... Acá de yemas, que está todavía caliente y no la quiero enfriar sobre hielo, voy a batir mi taza y media de crema de leche fresca, de bolsa no de lata, ¿no? Fría de la refrigeradora, más no congelada del congelador, y la voy a batir acá. En el interín, mis hojas de cola pez, que ya las estaba remojando, voy a retirarles el agua. Y miren, así se pone el cola pez, tipo como si fuese una malagüita, ¿ven? A este punto todavía tiene un poquito de agua, pero eso no importa, porque eso se bota, y esto lo voy a derretir en microondas, para que se vuelva como un líquido, así medio color caramelo. Ya está listo también el cola pez, disuelto, miren, acá ya está disuelto, entonces, esto ya está bien, porque no podemos, como lo vamos a mezclar, no quiero que esté totalmente chantilly, sino que esté suavecita, porque vamos a batirla también, entonces acá la tenemos, y vamos a empezar. Vamos a empezar primero mezclando nuestra salsa de yemas con el chocolate, acá, miren, y le vamos poniendo un poquito de también esta crema a la vez, percalando. Bien, por eso que les digo que no hay que batirla total del todo, porque con el batior del ame se termina de batir todo, ¿ven? Pues ahora, esto que ya miren cómo va quedando emulsionada, bien, bien bonita, la voy a poner todo acá con la crema, y al final le terminamos de poner todo el resto, la salsa de vainilla, le ponemos todo, mezclamos todo junto, ¿ven? Pero no lo he ni enfriado ni nada, porque hay que tener mucho cuidado, porque si no, después el chocolate se pone duro, y no queda esta crema maravillosa, que ahorita la van a ver, que la voy a colar. Ahora voy a tomar un tazón grande acá, y con mi colador, miren, para que ustedes vean cómo queda, miren cómo cae, esta vez, miren, miren qué linda textura tiene esta terrina, miren cómo queda, impecable, ¿ves? Miren cómo queda, ¿ven? Queda súper, súper limpia, ¿no? Y ahora vamos a poner el colapés en lámina, y como no quiero que se vayan a encontrar con un pedacito de colapés que no se haya cuajado, vamos a abrir la colada al final, para que la chucherrina esté impecable, miren, ahora esta colada ya es la última, y con esto ya se va al molde. Entonces ahora yo voy a traer el molde de acá del congelador, ¿no? Y lo voy a vaciar. Y con esto nos vamos al congelador, y nos vemos en dos minutos para ver cómo lo vamos a decorar, cómo lo vamos a servir, y con qué lo vamos a marear. Una vez que ha cuajado nuestra terrina y que la hemos puesto en el congelador y después la hemos puesto en la refrigeradora, ahora la vamos a desmoldar. Entonces vamos a poner el plato por acá, y con el soplete, si es que no tienen soplete, lo pueden sumergir un ratito en agua caliente, como que entra y sale, o si no, si tienen mucho miedo, con paños calientes, a ver si se despega. Entonces, con el soplete, lo que vamos a hacer es despegar acá, no mucho para que no se derrita, sino simplemente para que se despeguen los bordes. Vamos a ver, miren, una vez que ustedes ven que se ha despegado el borde, vamos a ponerlo acá, para que caiga. Ahí está. Ahí cayó, ¿ven? Una vez que ya está lista ahí, que ha caído su terrina, vamos a ponerle los rocetones de crema. Miren, vamos a decorarla acá, con una manga, con crema chantilly, con una boquilla de estrella, que es como más bonito se ve, miren qué bonito. Y ahorita lo vamos a llenar de frutos de bosque, de todos los colores. Entonces, ahora con mucho cuidado, vamos a cortar las fresas, que están increíbles, así en mitad, porque están lindas, y además el verde y el blanquito se ve increíble. Miren, vamos a ponerlas acá, en fila, miren qué bonito. Miren la composición de colores, de verdad. Es como hacer un cuadro, miren por favor. Pues una vez que ya tenemos esa terrina así decorada, para que no se nos caigan nuestras fresitas de arriba, miren lo que hacemos. Ponemos acá, unos rocetones de crema, que va a hacer que aguanten nuestras fresas, ven. Y les ponemos los transfers más chiquitos, así echaditos. Ahí está. Y luego vamos a ponerle las fresas alrededor de la crema.